El asedio policial El asedio policial El asedio policial El asedio policial Estaba abandonada, vieja y sucia se caía Solo hay que saltar la valla y devolverle la alegría Enclavado en la rueda de la puta especulación Cambiamos al alcalde, quería y engorda el cabral Verdugos de mierda, vienen a tirar Tu casa, tu puerta, con total impunidad Verdugos de mierda, vienen a tirar Tu casa, tu puerta, en nombre del capital El asedio policial El asedio policial El asedio policial El asedio policial La gente trabaja, tu nivel es tu dinero En tu sacacata, que viven como viejos Mientras seamos el hueco que hay entre tú y tu dinero Esta casa ocupa, seguirá resistiendo Verdugos de mierda, vienen a tirar Tu casa, tu puerta, con total impunidad Verdugos de mierda, vienen a tirar Tu casa, tu puerta, no lo permitirás El asedio policial El asedio policial ¡Gracias!